seguimos aquí en el vídeo ya hemos generado nuestro test 10 que no tiene preguntas pero ya está configurado tal y como nosotros queremos que va a ser se van a mezclar las respuestas le hemos puesto un tiempo determinado ya sabemos cómo crear preguntas importar imágenes y exportar cuestionarios cosas de este estilo ahora lo que nos queda es meter el examen vale venimos aquí y qué leches entramos en él y no hay nada y aquí ya es edita el cuestionario bien aquí como veréis no tenemos ningún punto verdad que no bien ahora podríamos si no tuviéramos un banco de preguntas tendríamos que empezar a añadir una pregunta detrás de otra y después le daríamos a mezclámelas para que de las 60 preguntas que les pongamos salgan en diferentes órdenes eso sería la forma pero como nosotros tenemos un banco de preguntas podemos aprender a poner las preguntas a partir del banco de preguntas y eso nos evita pues hacer el final de acuerdo si sólo vamos a poner 60 preguntas y nos da absolutamente igual el orden en el que sea las metemos desde el banco preguntas le decimos que mezcle y esto va a mezclar las preguntas y va a también a mezclar las respuestas dentro de la pregunta porque en la descripción del cuestionario ya le hemos dicho que me las mezcle eso no es a lo que yo me refiero cuando quería hacer este vídeo lo que yo quiero a lo que yo me refiero es voy a crear un banco de preguntas donde por cada tema tenga 20 preguntas 20 preguntas de igual dificultad de acuerdo y lo que vamos a conseguir es que para cada tema me coja 10 random para cada estudiante de forma que dos personas no sólo no tengan las mismas preguntas en el mismo orden sino que potencialmente puedan tener diferencias claro cuantas más preguntas hagáis en el banco de preguntas más fácil va a ser que no coinciden las preguntas tampoco queremos eso porque seguro que algún alumno se puede quejar de que los exámenes no tenía las mismas preguntas pero podéis poner por ejemplo 15 preguntas y seleccionar 10 eso quiere decir que hay un margen de más menos 5 que estará por ahí dando vueltas y cómo se hace eso así fijaros añadir una pregunta aleatoria de donde aquí viene el banco de preguntas mira del tema 1 que hay 80 preguntas en realidad no tengo 80 no tengo ni dos hechas pero es que las he copiado para tener muchas quiero que me metas 10 10 preguntas y dices a fechis pregunta aleatoria y ahí están todas si os fijáis tiene un dado delante qué quiere decir ese dado que es aleatoria es aleatoria pero no es tonto que si no va a poner la misma pregunta 10 veces queda claro entonces aquí las tenemos 10 ahora yo digo vale muy bien ya tengo mis 10 preguntas del tema 1 esas 10 preguntas del tema 1 van a salir en orden para cada estudiante por ejemplo si tuviera 15 o si tuviera 13 es muy probable que uno o dos difieran por por estudiante pero además no sólo es que van a ser diferentes sino que van a salir en diferentes orden entonces las siete que coincidan no van a ser la 1 o la 3 cada uno va a tener una y para colmo ya en el máximo nivel de anti copy las respuestas a b c d y e no van a ser del mismo orden para cada estudiante esto va a hacer que copiar aquí en forma no presencial sea extremadamente difícil ahora que hago pues meto 10 más a fechis pregunta aleatoria ahora del tema 2 cuántas quiero 10 10 y ahora cuántas quiero pregunta aleatoria ahora quiero del tema 3 cuántas quiero el tema 3 10 y una pregunta perfecto muy bien vale y ahora fijamos por ejemplo que aquí estamos lo primero es que estamos dando por sentado que todas las preguntas van a tener el mismo el mismo valor mucho ojo porque aquí estamos diciendo una pregunta del tema 3 pero va a tener un valor 3 va a tener un valor 1 vale pero no sabemos cuál pregunta si quisiéramos específicamente poner una pregunta decir espera 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 del tema 3 hay una cosa que tiene que saber sí o sí dice qué cosa tiene que saber tiene que saber esta de aquí vale a esa muy bien entonces ojo esa la van a hacer todos y esta le vamos a dar el valor de 3 por decir hoy de esta pregunta es una pregunta que si se la saben es muy importante que esta no va a ser es random esta les va a salir a todos al mismo tiempo para todos será la 31 pero eso ellos no lo van a saber si alguno lo está intentando copiar cuando vaya por la pregunta 6 o 7 se dará cuenta que es imposible con lo cual no se espera que que la 31 sí que sea la que toca de la misma forma que la podemos poner a 13 o 12 aquí si os fijáis yo he dicho que vaya todo por página pero si os apeteciera combinarlos podríais hacer así que les salgan dos por página esto como os digo tenéis que ir haciendo pruebas de forma que encontréis lo que más se adapta a vosotros de acuerdo o vosotras esta es la historia yo voy a eliminar esta simplemente porque quiero explicaros una cosa más si queréis por ejemplo añadir digamos que queréis unas preguntas finales como decir vale aquí tenemos las preguntas súper difíciles vale de esta me vas a poner un valor de este me vas a poner solo dos preguntas de acuerdo pero estas van a ser las de ¿qué se nota? pues a lo mejor les podéis dar el valor de 2 creo que no se pueden dar valores decimales no deja 0,5 no deja hay que ponerle un valor de 2 por ejemplo si queréis darle menos valor la opción es darle más valor a las otras pero bueno esa es la idea vale pues con esto tan sencillo que acabamos de hacer vale fijaros que ha sido una tontería porque en realidad el trabajo gordo de esto ha estado en la elaboración del banco de preguntas acabamos de configurar un examen que a cada alumno le va a salir de una forma con un orden de respuestas pero las preguntas van a ir ordenadas ordenadas por los temas que nosotros configuramos en el banco de preguntas aquí hay una opción que pone barrecha preguntes a estas a las que no hay que darle ¿por qué? porque si yo le doy a estas me va a mezclar todas estas con todas esas ¿y qué pasa? que en mi idea que a mí me vale a mí de cómo he explicado yo mi asignatura yo voy por temas entonces quiero que las preguntas vayan por temas ¿de acuerdo? pero si yo hubiera explicado la asignatura de otra forma y no necesitara esto pues por si quiero marear más le doy aquí y ya esto es el caos total ¿de acuerdo? no pasa nada es una opción pero entonces tampoco tengo que hacerlas aleatorias entonces lo más importante es ¿cómo gestionamos esto? para que más o menos sea justo justo en el aspecto de preguntas fijaros que una cosa muy importante y todo esto va a depender del número de temas y del número de preguntas que consideréis oportuno hacer para el examen es que la aplicación solo deja poner 10 o sea del 1 al 10 todas 20, 30, 40, 50 o 100 no deja 15 con lo cual si ponéis solo 10 preguntas en una categoría por mucho que las coja random si luego le decís que coja 10 todos los estudiantes van a tener las mismas preguntas solo que las tendrán en órdenes distintos ¿de acuerdo? eso puede ser relativamente positivo en función de lo que vosotros queráis si ponéis 11 preguntas si de 11 son 10 pues me sale como un 90% de probabilidades pues yo que sé 1 sobre 9 tendrán 2 alumnos la misma si ponéis 11 12 ya será más si ponéis 13 ya será más yo creo que poner 14 preguntas 14, 15 preguntas para luego preseleccionar 10 ya está perfecto creo que con eso vamos a tener una dispersión incluso si queréis y una cosa que podéis hacer lo que pasa es que pueden salir lazos es poner las preguntas de forma ¿cómo decirlo? poner la misma pregunta dos veces lo que pasa es que os podéis arriesgar a que os la saque las dos entonces eso o sea poner la misma sí, efectivamente eso es lo que no hay que hacer ya sabía que tenía que deciroslo no es una buena idea redactar dos veces la misma pregunta con enunciados distintos porque si de forma random las seleccionan las dos le estáis dando a ese estudiante la posibilidad de tener un punto más porque si sabe la primera se sabe la segunda igual que al que no se la sepa las va a fallar las dos ¿de acuerdo? eso tenéis que tenerlo muy en cuenta de la misma forma que seguro que hay una forma un guide for o alguna forma como para como redactar el texto en los tipos test evitando dobles negaciones y cosas de ese estilo ¿de acuerdo? pero bueno ya está entonces con esto con esto que podemos decir desayar y se han acabado ¿vale? tenemos configurado un examen en este caso solo tiene 32 preguntas pero van a estar ordenadas pero van a ser random aleatorias y es muy poco probable que alguien con un móvil pueda hacerle fotos a las preguntas y responder fijaros como va a ser mi examen yo digo DESA DESA ya está miraros este es el test 10 que acabo de hacer ¿vale? si previsualizo este cuestionario ahora mira esta es la primera pregunta que yo he hecho ¿vale? fijaros muy bien aquí me ha metido dos porque yo he dicho que las dos primeras fueran juntas pero bueno eso es como os digo a vuestro gusto yo estas preguntas las hice mal y sale la A, B, C y D delante esto es a lo que me refiero si vamos a utilizar un formato donde en la misma imagen están A, B, C y D que esto es muy nuestro de químicos orgánicos ¿vale? que la A aparezca en la A la B en la B pero fijaros que la D y la C se han alternado mal asunto porque instintivamente tenemos a pensar que la tercera opción de aquí en esta línea va a ser la tercera de aquí por eso eso hay que ir con mucho cuidado con estas cosas si queréis hacerlo así ¿de acuerdo? y veis que aquí los estudiantes pueden ir seleccionando fijaros que yo ahora no les dejo avanzar no pueden tocar aquí no pueden tocar nada ¿por qué? porque solo pueden decir por ejemplo vale pues va a ser el D y el ácido monocamón C vale yo en este cuestionario les he dicho que no pueden pasar a la siguiente hasta que no seleccionen aquí ¿vale? seguimos ellos ya aquí ya no pueden volver de acuerdo no hay turning back es por como hemos definido este cuestionario de acuerdo que la que no hay es esto ¿vale? fijaros me ha vuelto a salir la misma pregunta que antes porque como os he dicho esto lo he hecho yo es un es un cuestionario que he hecho recopiando, recopiando y el banco de preguntas exactamente son las mismas preguntas repetidas mil veces porque me interesaba tener muchos resultados para poder hacerlos muy bien aquí tenemos una aquí tenemos las mismas yo voy respondiendo pero fijaros que no puedo volver atrás todo el mundo ve la diferencia son las mismas preguntas cuatro veces fijaros que la D va oscilando de dónde está os lo digo porque la respuesta correcta es la última ahora ya empezamos con las preguntas que he puesto en monopágina pues fantástico vale y ahora voy allá y digo me he deprimido acabo e intento acabo vale acabas perfecto ya me lo dice y envía y acaba esto como de los proyectos generar definitivo envía y acaba que sí que te has dejado un montón puedes no se ha respuesta en cara puedes ir a las que no he respondido casi puedo ir a las que no se ha respondido vuelvo a intento que no envía y acaba si se acaba el tiempo se envía solo vale ya está perfecto y ahora no hay ninguna retracción porque él no me ha yo he dicho que no tenga ningún tipo de retracción que no les diga la nota que no diga nada si se pone retracción después conforme acaben tendrán los resultados del examen de acuerdo esa es la idea fijaros bien que aquí en general vale aquí tenemos test 10 a ver si ahora puedo cerrar esto si este lo duplicamos a ver si nos deja duplicar porque a veces no deja ya lo ha duplicado veis test 10 copia ahora yo a este puedo decir editar parámetros fijaros la diferencia que va a tener ahora comportamiento de la pregunta retracción diferida temporización a ver donde era lo que tengo que ver minutos cualificación ese es categoría aspecto la pregunta mostrarme es secuencial no aquí si ponemos libre fijaros aquí ahora yo lo pongo libre esto está exactamente igual pero está libre me vengo a test 10 copia hago previsualizar el cuestionario y ahora yo me puedo mover aquí y hacer la 15 me puedo mover aquí y hacer la 4 me puedo mover aquí y hacer la 13 veis la diferencia si yo le pongo secuencial van a tener que hacerlo uno, dos, tres una delante de la otra que es mejor no lo sé depende de vosotros por un lado le veo cosas buenas a secuencial como no turning back y por otro lado le veo cosas buenas a esta para resolver primero todas las que saben y después ya veremos a ver qué pasa con las que no saben de acuerdo pero lo ideal es que que juguemos con esto hasta encontrar la versión que más nos interesa acaba intent vale envía envía y acaba vale envía y acaba y aquí volvemos a lo mismo no nos dice nada venimos a general ahora vamos a duplicarlo este duplica y ahora le vamos a decir que nos haga la retracción después de acabar todo vale entramos aquí editar parámetros y ahora aquí aquí l'intent no l'intent punts y si es correcte ya está ahora vale inmediatamente después no porque si no conforme la hacen van a saber si está bien o está mal y eso igual puede puede afectarles pero como os digo esto es más de hacer pruebas que da vale ahora vamos a tope venga 1 que la quinolina es esta si os fijáis estas estas moléculas están moviendo esta es la D que ahora es la C y esta es esta página siguiente y ahora voy a empezar a responder random página siguiente yo si quisiera puedo volver a hablar a 3 porque no me queda muy claro incluso a una de estas creo que hay una opción de marcar como ojo que no sé lo que voy a poner y le dais ahí y se les queda aquí marcado es decir el estudiante dice ostras me dejo esta porque la 7 me la dejo porque no lo tengo muy claro bueno pero la 8 sí que sé lo que es sigo vale de forma que cuando tengan como respuesta vale voy a poner unas cuantas malas así en plan random y ya está cuando tengan tal y bueno pues he respondido a todas estas me queda esta claro lo ideal es que ellos conforme acabe todo esto todo esto está en gris y les queden 4 o 5 en rojo que sean las que puedan pensar vale yo nosotros muy probablemente lo que vamos a hacer es de todas las preguntas las últimas 5 o 6 sean las difíciles 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 que tendrán menos valor esto lo hacemos para que el que llegue hasta ahí pues ya esos son los de matrícula pero bueno como os digo cada uno tiene que hacerlo de su forma imaginemos que se acaba el intento el cuestionario lo envía solo pero pero nosotros decimos vamos a acabarlo acabamos vale vale enviar y acaba genera definitivo envía y acaba y perfecto y ya está y ahora aquí no sé por qué acaba la revisión no me dice la nota pues no sé por qué era algo tenía que tocar que no tocaba o sí que me he dicho las que estaban correctas no es que no lo he tratado vale volvemos como os digo esto es más de 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 esto es que hay que ponerlo todo yo creo que es todo hay que ponerlos todos a ver ahora lo que pasa es que ahora seguramente no me va a dejar ver la revisión vale voy a responder solo dos y a ver cómo va no acaba el intent envía y acaba envía y acaba ah ahora sí veis ahora sí que me ha dicho ahora me acaba de poner exactamente todas las preguntas que tengo mal que son todas porque solo he respondido dos y las he puesto mal veis y ahora ya me sale la nota tengo un 0 de 32 puntos tienes un 0 sobre 10 de acuerdo esta es la forma en la que el estudiante sabe cuando acaba cómo va todo de acuerdo esa es la idea como todo esto es más técnico pero realmente vale la pena que llegáis las pruebas poco a poco para ver cuál se adapta más a vosotros y sobre todo tomadse con tiempo porque la elaboración del banco de preguntas como ya lo he dicho no es algo difícil pero es algo lento entonces si podéis compartirlo con otras personas del departamento que imparta la misma asignatura pues mejor que lo tenéis que hacer en vuestra casa on your own pues café y paciencia poco a poco y sobre todo lo vuelvo a decir probadlo mucho vosotros y vosotras pero también subidlo para que el alumnado haga una pruebecita no el examen obviamente pero sí una pruebecita una 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 tutoría una actividad de seminario o algo así de forma que no sea la primera vez que vean esto que sepan que es el navegador que lo describen como no se lo contéis que lo descubran poco a poco en una cosa que no que no que no se juega la nota en ello por decirlo de alguna forma porque pienso que es importante que la primera vez que se presenten a este para muchos va a ser nuevo este formato por lo menos en nuestro caso que nosotros todo lo que hacemos con test va con Socrative vamos echando humo porque subir imágenes nos va muy bien y aquí es un poco más tedioso de acuerdo bueno pues soy Rafa Ballesteros y si me queréis contactar yo soy ravagados arroba v.es o rafael.ballesteros-garrido pero eso es súper largo de acuerdo nada más espero que os sea útil y nada mucha suerte con el examen no presencial